Música La oportunidad de perder mi gana, de ganar al día o a la semana Me pide la forma más rara, trae el árbol Con mi sombra comparto, siempre toque a rojo como me hablo Y a poner un rechazo, no tengo un gasto A los gatos ya yo, pero no tacto Incluso no prendo un muro, tengo cuatro Donde cubo, pato, mis impresiones altos Y a Dios alcanza, que va a ser salvo, no es necesario Cuando necesito un trago, después de los trago A la casa del árbol, pero sin fin Desaparejo, si creen en mí, como en la política No me quiero tanto, pero no es pa' tanta crítica Demonio de luz, la rueda es como un piquín en el blues En el pecho de un borracho, cosito azul Remo, la masa sobre torbellinos de traumas y recuerdos Sale blanco el pelo, me acepto del arte Sin nada al alcance, el arco es negro Intoxinado en sanación de sanferro Espero bajar con algo en el premedio de manzana flotando Sobre la cama clavo, el canto es como una gas alto Abumón, lleno de luces afro Ideal de chequear a sin patro ¿Dudas que soy violento? Bueno, como diente de león abierto Sale una longis de mi cuello Que es el soledad y saquea Tu perteneces de dinero Pues eso soy un biche Que se chiese Yo de abarco Yo de mi guacho Como un antero seco Siempre volando con tus papos Para ese No me gusta 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 Mi locura es tan pura Por una culpa que no existe Solo tiene La locura figura que es confiar Solitaría la locura Saca a una locura Todo lo que soy Cuba Segura Tengo una trama y se censura No te pierdes de la mente que está buena Después de la furia Estirada por una locura La apertura La buena que a mí no madruna La que me destruye la joven con figura La locura No soy la locura No me gusta 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 Mejorgada La muerte con la vez Es un palazzo De interés de la insinción El cuerpo del fanático La casa Por la cama Reconciliando su nombre Compartido La sangre es un tránsito Mantiene con fuego El calor del territorio lunático Por la incomunitación turmánico La correndura con palma Contra el falso Con tráfico Que le da el telapidro Soy recetivo Es más Creo mucho en las palabras Quiero salvar al nido Aunque no me importe nada Los códigos tantos modónicos Como los radónicos Todos los veo Los rodóicos Cienes entre los diólogos Por más que el truco Con los padrones Escavas de colores Las mismas ecuaciones Potencia de expansiones El canal intercambio Las comunicaciones Son lo que ellos quieren Confea o petea Los el cuerpo Planeado Percibemos Antes de que caigan al destino Por amigos Que ha sacado el quino Que ha sacado Bantalones limpios Con corredor Por el bolsillo Ciervos que entran hambre De león más pobre No le dos risontes Que con el poder Un cortable Maldita sea Si se rote Maldita sea Que el espacio Algo que nos marca Se hace la costumbre Enfuga la umbra Todo lo que alumbra La pota de esperanza Va a cambiar Y como yo eres Tanto Difícil ser responsable Inestable Y en mi guacho Y en mi guacho Y en lo disperso La otra semana sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!